Extrae a tus ojos, tu dulce mirada De aquellas palabras, que me hablan de ti Por eso te quise, porque eres tan buena angelica Que aún tan solo, el recuerdo quedó Que tu estés se ve, que días sin sol La noche sin duda, ni el ser sin amor Pero el sol regresa a los brazos días La luna es o noche, y tú, ¿dónde estás? ¿Quién besa tu boca? ¿Cómo la besé? ¿Quién tira tus ojos? ¿Cómo yo los viviré? ¿Quién te habla de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿En dónde te encuentras? ¿Quién te hablar? ¿Quién te habla de amor? Quisiera saber ¡Gracias!